¡Hola, strangers! ¿Me extrañaron? Este mes va a ser un mes muy, muy especial aquí en mi canal. Si todo va bien, este mes voy a traer un caso de los 6 países principales que me están viendo aquí en YouTube. Eso lo puedo saber a través de mis analytics y vamos a empezar con la lista de los 6 países que me apoyan más. En primer lugar se encuentra México. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos. En tercer lugar se encuentra Argentina. En cuarto lugar se encuentra España. Luego Chile y por último Colombia. Así que este mes, si ustedes son de cualquiera de esos países, estén muy, muy atentos. Porque, como les comento, si todo va bien van a tener un caso de su país. Y como pudieron leer en el título, el primero es un caso de México. Específicamente es un caso sinaloense y es un caso que yo estuve como muy involucrada en él porque yo formo parte de la sociedad sinaloense. Yo soy culichi de todo corazón. Y les estoy hablando del caso de Anel Baez Álvarez. Si quieren saber qué pasó con esta quinceañera, quédense viendo el video. Anel Baez Álvarez nació un 17 de marzo de 1998. Fue la segunda de los tres hijos de Hugo Baez, de oficio Sastre, y de Aide Álvarez. Su hermano mayor se llama Omar y su hermana menor Aide. En el año 2012 la familia vivió un fuerte reto. En diciembre de ese año Aide, la madre, pierde la batalla contra el cáncer. A partir de entonces, la relación del padre con sus hijos se hizo aún más estrecha y se reorganizaron para garantizar que la familia viviera con seguridad. La familia es residente de la ciudad de Guamuchil, Sinaloa, en el fraccionamiento Las Fuentes. Durante la secundaria, Anel conoció a Erandi Elizabeth Gutiérrez, quien se convirtió en su mejor amiga. Ambas ingresaron a la misma preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pero los celos de Erandi eran muy notorios cuando ellas entraron a la prepa y aún así Anel mantuvo su amistad. Durante los últimos días antes del crimen, la relación entre estas dos chicas se rompió después de haber sido muy amigas. El problema afloró cuando uno de los compañeros de ambas en la prepa hizo el comentario de que tenía en su poder algunas fotografías comprometedoras de Erandi. Erandi no superó el resentimiento por la forma en que supuestamente sus fotografías fueron divulgadas y en su mente comenzó a maquinar la manera de vengarse. Erandi Elizabeth Gutiérrez era una chica introvertida que proviene de una familia disfuncional. Mostraba ciertas actitudes extrañas en sus cuentas en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Algunos tweets de la cuenta de esta jovencita podrían ser indicios que desde tiempo atrás ya planeaba asesinar a su amiga Anel, también de 16 años. Mostraba una conducta contaminada por la narcocultura y en sus redes sociales compartía que había asistido a la marcha que se realizó el 27 de febrero de 2014 en la ciudad de Guamúchil en apoyo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El miércoles 19 de marzo de 2014, Erandi Gutiérrez publicó en su cuenta de Twitter este post. En el mundo hay 7 millones de personas y a mí me caen bien como 3. Posteriormente publicó que estaba jugando un juego en su teléfono celular, Tiny Bird. Presuntamente después de publicar estos tweets, se dirigió a la casa de quien se suponía era su amiga, Anel. Esa tarde, el 19 de marzo, Erandi sabiendo que Anel estaría sola en su domicilio, acudió a visitarla con el propósito de platicar con ella, llevando en sus manos un par de raspados. Anel se sorprendió por la visita ya que tenía tiempo que no la saludaba. No obstante, Anel le abrió la puerta de su casa y la invitó a pasar. Como en los viejos tiempos, le dijo que subieran a charlar a su recámara en el segundo piso. Tras conversar un rato, Erandi le dijo que iría al baño, el cual se encontraba localizado en la planta baja, pero se dirigió a la cocina donde tomó un cuchillo. Erandi regresó a la habitación con el cuchillo escondido entre sus ropas y aprovechando que Anel estaba acostada viendo la televisión, la sorprendió por la espalda. Y la agredió en más de 60 ocasiones. Anel peleó por su vida, se defendió pero estaba tan lastimada que ya no pudo más. Luego de dejarla sin vida, Erandi pretendió limpiar las manchas de sangre y se retiró del lugar como si nada hubiera pasado. Después de cometer el crimen, Erandi y Elizabeth publicó en su cuenta de Twitter «Soy una pendeja, Dios mío, ¿qué hice? Eras mi mejor amiga y te amaba». El coordinador del colegio le avisó a Hugo que su hija Anel no había recogido a Aidee de 11 años, quien estudiaba el sexto grado de primaria como habitualmente siempre lo hacía. Hugo fue a recoger a Aidee y cuando llega a su casa nota que las puertas están abiertas y las luces encendidas. Le estuvo marcando por celular a Anel, pero ella jamás contestó. Su padre se da cuenta que en la casa había desorden y manchas en el suelo, pero no logra identificar de qué son, ya que parecen haber sido limpiados a prisa. Hugo le habla a Anel, pero no hay contestación alguna. Decide ir a su habitación, pero se percató de que la puerta tenía llave. Insiste en hablarle, pero no hay contestación de parte de Anel. Aidee, la hermana menor de Anel, se da cuenta que el baño también tenía llave. Va por un cuchillo, abre la puerta, entra y ve el estado en el que se encuentra su hermana. Empieza a gritar y es ahí cuando Hugo ve y no puede creer lo que le hicieron a su hija. Él no daba crédito a lo que sus ojos estaban viendo. Se acerca y es evidente que su hija ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo estaba rígido, su mirada perdida y estaba ensangrentada. Su padre revisó la escena del crimen y trató de hablar con las autoridades, pero no le contestaron. Fue a un hospital cercano donde le proporcionaron el número de las autoridades, quienes llegaron a su casa y con ellos la Cruz Roja. Pero su hija Anel ya había muerto. De inmediato, policías municipales arribaron al sitio y hallaron al estudiante de preparatoria en el baño, tirada en medio de un charco de sangre. En la fase posterior, agentes de la Fiscalía de Homicidios del Estado comenzaron a trabajar en el caso, mientras que peritos acordonaron la zona para recabar evidencias y huellas que se encontraron en la recámara de Anel, mientras el cuerpo era llevado al servicio médico forense. Por la noche, tras conocerse la noticia, Erandi publicó en su muro de Facebook el pésame a los familiares de su víctima. Sin embargo, algunas amigas que tenían en común la señalaron como la culpable del asesinato, llamando la atención de las autoridades por los comentarios en la red social. Además, había vecinas de Anel quienes habían declarado a las autoridades que tenían las sospechas de Gutiérrez, ya que la vieron salir de la casa corriendo y muy nerviosa. Tras varios días de investigaciones, el cuerpo de Anel Baez fue entregado a los familiares para su funeral, al que asistieron cientos de personas, compañeros de escuela y Erandi y Elizabeth, acompañada de su madre. La joven llegó con la cabeza agachada, con su pelo largo y negro cubriéndole gran parte del rostro. Llevaba una blusa manga larga, la cual le cubría casi todas las manos. Al entrar a la capilla, esta joven y su mamá se sentaron cerca del ataúd, donde reposaban los restos mortales de Anel. Familiares argumentaron que el tiempo que pasó en la capilla mantuvo un rostro perturbado, con la mirada perdida y siempre con la cabeza agachada. Aquellas mangas largas de su blusa cubrían evidencias del crimen contra quien se suponía era su mejor amiga. En los brazos de Erandi, habían marcas de forcejeos y cortadas. La mamá de Erandi se levantó por un momento, se dirigió a donde yacía el féretro, observó por unos instantes el cuerpo de Anel. Por su parte, Erandi no vio a su amiga. Erandi fue detenida de la manera más sigilosa durante la misa de cuerpo presente, por parte de las autoridades investigadoras. Inicialmente se le impuso una sentencia de siete años de prisión, misma que fue impugnada. El juzgado segundo de primera instancia especializado para adolescentes en el municipio de Ahome, Sinaloa, ratificó en julio de 2015 siete años de prisión para la asesina de la joven Anel. Sin embargo, la pena se redujo a cinco años de prisión en conformidad con las reformas penales efectuadas en Sinaloa. Según las leyes mexicanas, no se puede juzgar a un menor de edad como a un adulto. Se dio a conocer que supuestamente la causa del homicidio fue que Anel filtró unas fotos en las que se encontraba desnuda ella y Erandi, hecho que molestó a Gutiérrez y por eso le arrebató la vida. Aunque después se dio a conocer que Anel no había filtrado las fotos, sino que fue una amiga de ambas, a lo que los familiares de la hoy fallecida aseguraron que no existían tales fotografías. Los habitantes de Guamuchil, Sinaloa, se mostraron inconformes con que la jovencita de 16 años recibiera una condena de siete años por ser menor de edad, ya que el crimen que cometió lo realizó con alevosía y ventaja, además de ser un homicidio brutal y despiadado, por lo que se realizaron marchas para exigir a la autoridad que Erandi fuera juzgada con más severidad. Erandi Elizabeth permaneció en el Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán, Sinaloa, donde se presentaron avances favorables en el programa de intervención. Recibió atención psicológica y se integró en actividades deportivas y la elaboración de manualidades, además de haber aprobado diversas materias de educación preparatoria. Finalmente, Erandi abandonó las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes el día 22 de septiembre del 2017, a las 5.10 de la tarde, tras concluir una sentencia de tres años y seis meses de pena privativa de libertad, tras ser acusada del homicidio de su amiga Anil. Tras salir de la audiencia donde se le concedió la libertad, el señor Hugo Báez Ortiz, padre de la víctima, se dijo inconforme con esta resolución y confirmó que esta fue la determinación que se tomó tiempo atrás luego de los beneficios que la inculpada obtuvo con las reformas a la Ley Federal de Justicia para adolescentes. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers, espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. Si todavía no te has suscrito, puedes hacerlo picándole al botón rojo y así te van a llegar probablemente las notificaciones, y digo probablemente porque YouTube es muy loco, así que esperen los demás videos de los demás países. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy muy prontito aquí en otro video. Adiós. 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 Adiós.